Vamos a Perú, donde no para de llover, esto como consecuencia del fenómeno del niño, que hasta el momento ha producido ya 11 muertes en ese país. Menos 11 personas han muerto y según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia, hay otras 79.200 personas afectadas y 12.941 casas con daños menores, como resultado del severo clima en Perú, a causa del fenómeno del niño. Se ha decretado estado de emergencia en buena parte del país. Actualmente hay 42 emergencias activas causadas por las intensas lluvias que no cesan. La Agencia Meteorológica de Perú advierte que las intensas lluvias continuarán por largo tiempo.